Cuba y Chile en una línea, va a ser espectacular. Fue un momento donde era tona, era morir, ganar o morir. El grito de vamos Chile, morir, se venía. Y Andrani no se aguanta más, dice, no pueden los cubanos. Una sensación que ya lleva 1500 metros a tu máximo y los botas al lado te empiezas a dar, a meterse, a meterse y no puedes dejar que se te meta, entonces empezás a darle igual. Chile y Cuba en la lucha por el primer lugar. Chile, 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 Chile por tres. Claro que sí, tercera medalla de oro. No nos cansamos de gritar viva Chile. ¡Viva! Un triunfo que fue seguido y celebrado por todo el equipo de Remo chileno, porque el Remo, nuevamente, ensalza el país en lo más alto del deporte mundial. No con una, sino con tres medallas de oro en una jornada electrizante. Hay ataque de Argentina. Chile está en el segundo lugar. Pedro, te interrumpo, porque Chile empezó a levantar en este momento, subió dos a tres paladas por minuto, donde Estados Unidos no se la va a poder con esta repunte de Chile. Por centímetros, está ganando Chile en este momento, cuando hay un curibundo ataque de Argentina, que quiere amagar las opciones de Chile y de Estados Unidos. Se consolida el primer lugar de Chile. Chile en una actuación brillante. Va a ser oro para Chile. Estamos a 20 metros, a 10 metros. Cuenta regresiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oro para Chile. Chile, Canción Panamericana. Estaba ocurriendo segundo lugar. Tercer lugar para Argentina. Gran, gran triunfo chileno. Yo creo que en verdad la gente no se imagina todo lo que hacemos, en verdad cualquier deportista, todo lo que entrenamos, lo que dejamos de lado. Y que como obtener esto te da tanta gratitud, como de saber que hiciste las cosas bien. Entonces, eso te llena más que nada. Proeza deportiva del cuarteto masculino y la dupla femenina, ambos equipos que en finales infartantes se alzaron como campeones panamericanos. Pero además, la fuerza de las mujeres se hizo sentir nuevamente y de forma categórica. Se ven muy bien las chilenas con Nani, Hosteter, Abraham y Abraham. Las mellizas son piezas capitales en este equipo que quiere otra medalla para Chile. Con un contraataque terrible, fenomenal, grandes muchachas, otorros para Chile. De nuevo, las mujeres de Chile, dándonos una alegría tremenda en un carrerón. Tres veces se entonó el himno nacional en el podio de los panamericanos, con triunfos que llevaron al remo chileno a lo más alto en estos Santiago 20-23. Pero los tres oros no fueron las únicas medallas para Chile. Medalla de plata representando a Chile, Eva de San Guesa y César Avaloa. Medalla de plata para la dupla masculina y de bronce para el equipo de ocho con timonel femenino. Jornada marcada por la emoción del público que convirtió al remo en una de sus disciplinas favoritas de estos panamericanos. Es emocionante porque, eso sea, los chilenos ahora están conociendo nuestro deporte, están viendo remo. Y ojalá nadie se olvide de que el remo puede y que el remo está creciendo y que todos los niños que nos vieron en la tele que se motiven y que vayan a remar. Tres oros, tres platas y dos bronces acumula el remo chileno que este miércoles tendrá su última jornada de competencia la que podría traer nuevas alegrías para el medallero nacional. ¡Bien! Chile por tres. Chile por tres. Chile por tres.